Tito 3 1 leemos en el nombre del padre el hijo del espíritu santo dice la biblia recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan que estén dispuestos a toda buena obra vamos a ir leyendo versículo por versículo recuérdales que dice Tito 3 1 que hagan lo que quieran y que se manejan libremente así es la palabra no la biblia dice recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra cuántos eran bien rebeldes sin Dios hijo levante la mano alto los que éramos bien rebeldes yo era uno de esos yo era rebelde no me frenaba nadie era un caballo de eso del campo que no se dejaba domar por nadie así era yo no me domaba la policía no me domaba mi familia no me domaba nadie hasta que llegó el domador de los domadores el amansaloco que aunque sea el más duro de todo él siempre te termina domando y su nombre es jesucristo de nazaret entonces hijo lo que la palabra de Dios nos enseña es que aprendamos a sujetarnos las autoridades cuando habla de autoridades habla de las autoridades puestas a la tierra el policía hay que respetarlo este al pastor que es una autoridad espiritual para guiarte tienes que tener respeto el problema es que en los últimos tiempos se está perdiendo mucho el respeto ya todo es una falta de respeto porque satanás está difamando y está destruyendo todo cuando sabe que el diablo está destruyendo todo hijo levanta la mano pero no caigas en el juego del diablo no caigas en el juego del diablo ser respetuoso a la autoridad ser respetuoso a lo que Dios te manda respetar el versículo tito de 3 2 dice que a nadie difame que no sean pendencieros y no amables mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres cuánto eran bien peleadores cuando eran mundanos levanta la mano que nos agarraba más trompada rápido verdad o no eh nos calentábamos porque cosas debía romper la cabeza en sifonazo en medio de la frente verdad o no eh no nos importaba nada porque porque estábamos en pecado y y y tanto odio que teníamos por la falta cada uno de ustedes y yo hemos pasado y hemos tenido nuestro problema por la falta de un padre por ejemplo mi vida se llenó mi corazón de mucho odio y rencor entonces yo peleaba con todo el mundo queriendo descargar ese dolor que mi padre no había estado conmigo me entiende o sea no es que uno es loco porque es loco el loco llega a ser loco loco no nace no loco el loco la zona normal los problemas de la infancia de la adolescencia hacen que el ser humano se vuelva malo o se vuelva loco me entiende o tengo una raíz de amargura que lo lleve a estar atado a algo por eso hijo cuando llegamos a cristo nuestra vida cambió cuánto le cambió la vida jesús de nayaré levanta la mano pero no nos cambió yo cuando empecé ir a la iglesia eh el espíritu santo empezó a tratar en mí y ya por ejemplo me frenaban alguien con el auto y yo ya quería cuando la monta no quería pelear después cuando frenaba contaba hasta 10 ya 1 2 3 andale y contá a tu casa si está bien chao porque porque ya dios había empezado a cambiarme y yo mismo decía cómo cambié ya no quiero pelear no lo quiero pelear al tipo yo le decía a la pastora digo no sé qué me pasa estaré poniendo un mamá blandito no sé qué me pasa lo que me pasaba era que el espíritu santo me estaba sanando y yo no había odio y rencor sino que estaba el espíritu santo en nosotros cuando el aplauso de los que cambiamos para cristo estaba de fuente y dice su palabra porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos rebeldes extraviados ex esclavo de concupiscencias y deleite a diverso viviendo en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros quiere decir que todo el día estábamos mal hijo todo el día teníamos problemas con unos problemas con el otro pleito con el otro pleito con los vecinos yo me miraba al espejo y me peleaba me mordía me ladraba porque porque estaba mal había algo en mi corazón que estaba tan mal y cuando hace muchos años llegué a cristo y empecé y dejé que el espíritu santo de dios me moldeara dejé que el espíritu santo de dios me transformara dejé que el espíritu santo de dios tomara el control de mi vida fue donde verdaderamente pude ser feliz hoy soy feliz sin alcohol sin drogas sin arma con dios cuánto saben que sólo dios hace al hombre feliz levante la izquierda levante la derecha y aplávale fuerte en vez de victoria al rey de reyes señor de señores solo dios y dice tu palabra pero cuando se manifestó la bondad de dios nuestro salvador y su amor para con los hombres nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el espíritu santo quiere decir hijo que el espíritu santo te va renovando el espíritu santo te va cambiando el espíritu santo te va adoctrinando el espíritu santo te va diciendo cuando vas a pecar te dicen no que estás haciendo y empezás a mirar para arriba para los costados como diciendo hay alguien que me está viendo si es el espíritu santo que está contigo hijo si tú estás desenfrenado al pecado y no te importa no más qué espíritu santo ni más qué espíritu santo y usted le da el chope le da el cigarro está con mujeres con tipos se va a la bailanta no le importa nada usted está desenfrenado usted está endemoniado cuánto dicen amén porque solamente un cristiano endemoniado puede estar haciendo esas cosas pero si usted es un hombre verdaderamente purificado una mujer verdaderamente purificada santificada lavado y lavado y comprado por la sangre de cristo ya no vivo yo ahora vive cristo en las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas cuántos son nuevas criaturas en el señor aplávale fuerte los que somos nuevas criaturas dice la palabra el cual derramó en nosotros abundantemente por jesucristo nuestro salvador para que justificado por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna que lindo versículo se lo voy a volver a leer 37 de tito para que justificado por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna hijo hay algo que usted y yo por tantos años de estar fieles al señor o sea yo ya llevo desde los 18 años conozco a dios llevo 20 y pico de años en el camino de dios llevo 15 años como predicador y dios me ha bendecido mucho en la tierra a cuántos de dios lo ha bendecido mucho aquí en la tierra por seguirlo a él levanten la mano usted ha sido bendecido o no todos hemos sido bendecidos verdad hemos sido bendecidos por seguirlo a él por amarlo a él por apartarnos del pecado por llevar una vida verdaderamente como dios quiere ahora no solamente dios te bendice en la tierra hijo sino que después de muerto vamos a ser heredero de la vida eterna lo más importante hijo es que usted y yo estamos buscando de dios porque queremos entrar al cielo cuántos quieren entrar al cielo después de la muerte levanten la mano y está haciendo algo no punto número uno ya está haciendo algo está en la iglesia amén dios hermanos vamos por buen camino vamos por buen camino ya estar en la iglesia es una bendición para nosotros y para dios porque dios se alegra porque nosotros congregamos y es algo tan lindo el cual dios nos bendice usted mañana se va a ir su negocio va a vender mucho más el negocio que está buscando del auto de la casa etcétera se le va a dar se le va a dar todo 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 se le va a dar completamente todo porque porque dios te bendice la biblia dice que él es galardonador de aquellos que lo buscan el libro apocalipsis dice yo premio a los que me buscan pero lo más importante y es una bendición que todos queremos estar bendecido en la tierra lo más importante que seremos heredero de la vida eterna hijo solamente dios sabe cuándo hemos de morir y hoy que día es y hoy es viernes mañana es sábado y pasado es domingo y tras pasado lunes y así están y el reloj sigue pasando las horas tic toc tic toc tic toc y no se para más es lo único que no se puede detener el tiempo el tiempo pasa y la muerte va a venir sea tarde sea temprana todos vamos a morir pero si hay algo hijo que estamos tranquilos que los que estamos como usted y como yo conforme a la voluntad de dios buscando de dios congregando apartándonos del pecado jamás veremos la muerte sino que pasaremos de muerte a vida eterna porque que somos herederos de la salvación eterna cuánto le aplaude los que nos vamos al cielo para siempre con cristo aplaudele 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 los que nos vamos al cielo ajá y alá para eso buscamos de dios ahora hay alguien que siempre va a hacer todo para que nos entreguen al cielo ¿quién es? el porquería dígale que hace satán eh hace calor satanillo qué feo el infierno ¿verdad o no? lleno de suegras por todos lados una locura no tú no abrís una puerta aparece una abre otra puerta aparece otra no sabés para dónde correr todo el infierno con cariño a todas las suegritas que están ahí todo el infierno es un asco un asco un lugar donde usted y yo no vamos a terminar y la gente no cree la gente es dura hijo la gente es dura la gente es dura la gente no quiere creer la gente quiere seguir en el mundo y después cuando se mueren ay ¿sabe cuántos hay llorando en el infierno? ahora creo qué fácil que es verdad ojalá fuera así ojalá uno después de muerto en el infierno se podía arrepentir y diga si se arrepintió salga aquí no va a salir van a salir todos claro pero la Biblia dice que esto no es por vista es por fe hoy hay que creer como creemos usted y nosotros y ahí veremos la gloria de Jehová cuánto el aplauso después lo que creemos sin haber visto aplauso lo que creemos sin haber visto al Señor aleluya Jesús de Nazaret le dijo a Pedro Pedro tú te maravillas de todas las cosas que ves y lo que hacen ustedes y le dijo imagínate lo que tú haces me viste tú me viste a mí comiste conmigo y sabes ahora echar fuera de moño estará enfermo imagínate cuánto más haré con aquellos que jamás me vieron y van a creerme por fe eso somos nosotros hijo jamás lo vimos al maestro jamás yo no tuve la posibilidad de comer con él yo no tuve como Pedro Pedro si la tuvo yo no tuve la posibilidad de ver como él echaba fuera de moño Juan si lo tuvo yo no vi como él resucitaba a los muertos Mateo si lo tuvo usted y yo somos como Pablo tuvimos un encuentro con el Espíritu Santo tuvimos un encuentro con Dios el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Dios no lo vio a Jesús no comió con Jesús no vio como hacía los milagros Jesús pero tuvo un encuentro con Dios y al tener ese encuentro pasó a ser de un asesino a un siervo un apóstol de Dios por eso hijo es muy importante que tengamos un encuentro con Dios para que nuestra vida cambie cuantos han tenido un encuentro con Dios levante la mano tuve un encuentro con Dios o no claro dejamos a Dios entrar en nuestro corazón y dejamos a Dios entrar en nuestra alma nuestra alma se llenó de luz se llenó de vida yo estoy libre usted está libre o no a ver levante la mano levante la mano a ver si está libre está libre hay alguna que dice está re endemoniado pero no le importa está buen puerto llegó su barco ahora le vamos a decir el diablo fuera en el nombre de Jesús amén y dice palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras dile a tu hermano ocúpate de lo bueno no de lo malo dile a tu hermano ocúpate de las cosas buenas deja de andar chumeando deja de andar en la pavada quejándote de todo llénate de cosas buenas no te llena de cosas malas yo solo escapo a las cosas malas no me interesa no permito que las cosas malas afecten mi corazón tú vas a ser de lo que consumas y te llenes hijo ¿me entiende? yo absorbo buena bendición yo absorbo la presencia de Dios absorbo todo lo bueno lo malo no te quiero ni cerca fuera Satanás por eso llénate de las cosas de Dios mira a tu hermano a ver dile de qué está lleno dile ¿estás lleno de Dios? sí se le da vuelta la cabeza tranquilo ahora lo vamos a exorcizar estas cosas son buenas y útiles a los hombres pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho escuche este versículo el 10 al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación deséchalo miren lo que dice al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación deséchalo aquí está hablando la Biblia de las personas que dividen dividen una iglesia dividen una familia ya soy el superapóstol el agente 86 y me voy y me llevo 100 personas esa gente es la que va a caer en condenación entonces nosotros le decimos no te va a venir la maldición no lo hagas te vas a maldecir no lo hagas y luego dice deséchalo porque Dios toma las personas que dividen el cuerpo de Cristo como lo que hizo Satanás y Dios a Satanás lo desechó ¿cuántos saben que Dios desechó a Satanás? levanten la mano ¿ustedes sabían o no? entonces la gente que te trae divisiones te trae problemas te trae molestia en tu casa no estoy hablando de tu matrimonio estoy hablando de personas de afuera ¿no? porque después en la vida cotidiana todos van a ver sus cosas pero las personas que te hacen mal díselo una vez díselo dos veces a la tercera hasta que no cambié no vengas más a molestar a mi casa hasta que no cambié no vengas más a llenarme la cabeza con cosas malas ¿cuánto tienen gente que son gente perturbadora que lo perturban que lo que lo intoxican de maldad? bueno tienes que cortarlo hijo dile a tu hermano corta a esa gente que no te hace bien dile cortalo sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio Tito capítulo 3 versículo 11 sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio hijo Jesús dijo de toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él emana la vida hijo es tiempo de cuidarnos más que nunca del pecado de la maldad de los que no nos hace bien pero el único que va a tomar la decisión de cortarlo eres tú yo como pastor te voy a guiar voy a tocar trompeta como atalaya y te voy a enseñar pero usted tiene libre albedrío de decidir si quiere seguir el camino del bien o quiere seguir el camino del mal lo que no va a poder decidir es la paga y el fin de su alma eso lo decide Dios tenemos que darle herramientas a Dios para que estemos bendecidos y él nos ayude aquí y sobre todo después de muertos nos siga ayudando hacia arriba en el reino de los ciegos cuánto están dispuestos a seguir el camino del bien y apartarse del camino del mal denle un fuerte aplauso al rey de reyes y señor de señores póngase de pie póngase de pie sé que no hay colectivo y quiero que los que van en micro puedan volver a su casa cierre los ojos ahí donde está y levante sus manos bien a lo alto bien a lo alto bien a lo alto mientras me sube lo de multimedia ahí a sacar fotos la banda está la banda o no levante las manos bien bien arriba bien arriba y lo primero escuche bien lo primero que quiero que haga es que hable con Dios hable con Dios y pídale perdón a Dios por su pecado pídale perdón a Dios amén tómese un minuto cierre los ojos no me mire a mí mírenlo a Dios dígale Dios le pido perdón por lo que usted ya sabe que estoy haciendo o que hice y Dios es fiel y justo para perdonarlo pero póngase a cuenta con Dios hijo no vuelva a pecar no vuelva a hacerlo mal aparte de ser pecado se lo pido por el amor de Dios y por usted y por el fin de su alma amén levante la mano y la arriba diálogo amigo Señor Jesús le pido perdón por mi rebelión por esos pecados que usted conoce a partir de hoy me pongo a cuenta con Dios y con el cielo para apartarme de esos pecados para llevar una vida en santidad para llevar una vida en bendición un día que me llegue la muerte Padre amado y a mi casa al abrir nuestros ojos ninguno nos hayamos perdido y no que todos podamos ganar un lugar reino celestial con que gracias amén amén y amén cierra tus ojos y adóralo 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 tú y todo es de mi Cristo por el y para el todo es de mi Cristo por el y para todo es de mi Cristo por el y para todo es y a el será gloria a el será gloria gloria a el será gloria por siempre a el oh señor a el será gloria a el será gloria a el será gloria gloria por siempre a el levanta tu voz y díselo a el será gloria por siempre a el levanto mis manos te quiero adorar tu rostro tu rostro ver te quiero adorar levanta tus manos levanto mis manos te quiero adorar tu rostro tu rostro te quiero adorar te quiero y ser oh señor oh señor tu gloria llena la tierra oh señor oh señor tu gloria llena la tierra yo adoro al rey yo adoro al rey yo adoro al rey al rey de gloria yo adoro al rey yo adoro al rey al rey de gloria lo sobrenatural Con tu presencia deseo, como un río de agua en el desierto, está mi espíritu y un encuentro sobrenatural. Con tu presencia deseo, como un río de agua en el desierto, está mi espíritu y salvo. Con tu presencia deseo, como un río de agua en el desierto, está mi espíritu y salvo. Con tu presencia deseo, como un río de agua en el desierto, está mi espíritu y salvo. Eres el riesgo Ayer o diciembre Tú desamparas Los que en ti confían Nuestra fe solo estará en ti Señor, mi fe permanecerá en ti Recibe Grande tu amor, oh Dios Y hasta los cielos tu libertad Grande tu amor, oh Dios Y hasta los cielos tu libertad Y exaltado Dios Exaltado Dios Seas para siempre Y tu gloria al mundo llenará Y tu gloria al mundo llenará Amembo de guerra Vamos a orar ahí en el lugar Toda la gente levanta las manos Y comienza a interceder Y agarris Amembo de guerra A ver Abre a tu amor de precioso, todo demonio, todo principado, toda potestad, toda brujería, toda esticería, fuera Satanás, fuera Satanás, fuera Satanás, todo lo que hace tu vida, tu alma, tu mente, tu corazón, cae por tierra diablo, cae por tierra diablo, cae por tierra diablo, liberación, 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 se resuelven las cabezas, todo lo que no te deja orar, todo lo que no te deja matar, todo lo que te dicen hoy, de verdad, ¡Gracias por ver el video! ¡Fuera! 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 ¡Fu Toda la iglesia ponga su mano en su frente Y si está enfermo ponga la mano Está su enfermedad y repita conmigo Señor Jesús En esta noche Acto y reprendo Todo demonio, todo principado Toda potestad, brujería, chillería El ordeno al diablo, cualquiera sea su nombre Por la sangre de Cristo ¡Fuera! 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 ¡En el nombre del Señor! ¡Y quiero levantar tus manos ahora! marriageoso es Jesús Viralíos es Jesús Llena este lugar con tu presencia A descender en tu poder A los que estamos aquí Díselo Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en ti, Señor, yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en ti, tú lo harás en mí, Señor, en ti, que me sirve toda la gloria, que me sirve toda la gloria, que me sirve toda la gloria. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás 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 en Las puertas del cielo has choqué, Señor Jesús. De la más lluvia en este lugar, me posturrí, Señor Jesús. Levanta los manos que quieren, abren, quédalo, ahora, recibe toda la gloria, recibe toda la otra. Precioso, Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la otra. Precioso, Hijo de Dios. Ponga su mano en su frente y diga conmigo, Señor Jesús. En esta noche he entendido que debo de obedecer tu palabra a los gobernantes. A ti reprendo todo espíritu de rebelión, de división. En el nombre de Jesucristo lo he hecho fuera, 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 Satanás. De mi cuerpo, alma, espíritu y corazón. En el nombre santo de Jesús. Amén. 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 Amén.